Estrimeces de cariño Estos suenan del palo 2004 Son los niños jugando Aprendiendo a vivir Hay un mundo repleto de emociones Se llama vidalogía Tenéis que pillarlo Y es para mí un placer presentar a la sensación Escuchar a la voz Directamente desde Concomuna Con todos vosotros Tremendo Lo tengo Se llama vidalogía Voy a sacarte de la duda Practica mi teoría Esto es yo, todo esto soy yo Hace tiempo que te dijeron que esto sería otro rollo Que hay que a mi flow detenga Solo sé de soluciones que Lo mantengan Vengo con Glee y Juan Solo en mi trame Sandra en vaca Quiroga La fonco del palo Secreto a lo que equivalo Oye 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 Hey Platini Starman Trae gotela Tela que te gusta Trae gotela Tela fino Fino Starman Siempre he dicho que voy solo bien salame Que bastante tengo con yo mismo aguantarme Me da igual si hoy tengo o no tengo quien me ame Y que no me rindo Y al arrastrarme He sido larga la espera Porque todavía soy de carne De Carmen La mujer que vino al mundo a buscarme Al poco tiempo dijo lo siento de marcharme Si es hoy, si En religión no podéis convencerme Ni traerme, ni llevarme, ni ponerme, ni quitarme Ya diré yo cuando tiene que lloverme El chico de la voz que tanto te impactó aquel día No ha empezado todavía Esto es solo el principio Jugaré limpio Si me da bien jugar es fácil Me pusieron el listón bajo Brillo por mi ausencia estaba escrito Tu marca das la diferencia también estaba escrito Un mito Con flow a mil y pico Tocará tu punto débil No sé si me explico Te hace mover el chico Es un rapper rico Huyendo de lo típico a una velocidad Que mejor mañana te cuento Si no lo cuento lo reviento Sabes que es así Lo que busco siempre lo he tenido aquí No sabes que es así No sabes que es así No sé lo que buscas Mundo caramelo azucarado Ya te he calado cuando he entrado Hasta el momento los caramelos fueron de sabor amargo Yo tengo la solución por encargo Tienes queja de algo Me necesitas para algo Milagro mi mensaje Dicen que la virgen de Lourdes Al lado mío un personaje Pa' que te relaje Seguiré estando aquí Y cuando no estaré calentando por la banda No te preocupes por mí Pediré que sea mí Hablaré solo por mí Si el problema es para mí Soy el reflejo de la realidad en persona Cuando busques imaginación Espérate a que acabe en junio El curso de las mil horas Y en octubre el de por si horas Sabes que es así Lo que busco siempre lo he tenido aquí Sabes que es así 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 Gracias por ver el video 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 Así es el juego de Griffith Así es el juego de Eddie Eddie Tremend determina Tus rollos se terminan Fans con los ojos en blanco se encaminan Rivales en flow nos examinan Aquí no hay nada que rascar Porque no nos miran Te lo damos infinito Sé fiel a nuestro grito Está claro que somos El equipo favorito Hoy jugamos en casa El terreno de juego está en su punto A 65% de humedad al asunto Tengo a la fondo con el vestuario Y hay una gran fiesta No falta detalle La seguiremos en la calle Busco siempre lo que vale la pena Busco amena Y amen haré que sea tu condena Nunca escuches a extraños Rimar por rimar es fácil Si ves a Dios por ahí Que te lo pague Acéptale propinas Soy yo tu medicina El remedio El primero entre iguales Mis destellos Mis señales Mantén la verticalidad La línea recta Mandarás órdenes a tu cuerpo No me extraña Que no te obedezca El diferenciómetro está que peta Eddie Griff y yo Esperamos en la meta Así es el juego en Strictly Escuchame la mierda que hace Griffey Concedemos Así es el juego en Del Palo Imposible imitarlo Imposible frenarlo Deja concentrado Coge el jugo Del palo Strictly en Campuco Es el milagro en estéreo Rap fenómeno Yo, como no Maneco el ritmo Como la tomo Bien típico Amago, paseo Stokey Distinto plan Y mismo enfoque Si es no hay limbo Piden en el mismo bloque Quema Ya sabéis Quién llega Dele trea lo bien Es 7D y llega Ya sabéis Quién juega Strictly jabugo Super sonido Y todo se va a tomar por culo Sobre tu culo nena Báélalo nena Superhit llega En la pista En el telé Se juega en Strictly Escuchame la mierda que hace Griffey No tenemos que ir Así es el juego en del palo Imposible imitarlo Imposible frenarlo Así es el juego en Strictly Así es el juego en del palo Imposible imitarlo Imposible frenarlo Así es el juego en Strictly Así es el juego en del palo Imposible imitarlo Imposible frenarlo Imposible frenarlo Así es el juego en Strictly Así es el juego en del palo Así… Así es el juego en Strictly Así es el juego en del palo Así es el juego en Strictly Escuchame la mierda que hace Griffey, condenemos que ese es el juego del palo Imposible imitarlo, imposible frenarlo Y sé que vengo de otro planeta, no puede ser posible que un humano escriba mis letras Y sé que vengo de otro planeta, sé que vengo de otro planeta Planeta, 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 planeta Todo mi mundo, por si te electrocuto Descanso en Bali, lejos de la gente Scali Vio mi directo y dice que se sale Dice que vengo de otro planeta, no puede ser posible que un humano escriba mis letras Que escondo algo detrás, que envenena, que atraigo como James Bond en Saigon Como lo Madden Tywin, y un Airborne por Carcassonne y Narbon Minas de carbón, seguro no hay ningún soprón A piño dicen las malas lenguas, que las mías siempre estarán por encima En todas partes, como el aire que respiras, y no es mentira Agentes especiales me investigan, y el gobierno lo niega La CIA me controla, las tardes veraniegas Le saludo y él, el saludo me niega Las fotos me riegan, micrófonos, pinchadas de teléfonos, sin telfonos Todo lo ha acabado en onos, y el pentágono dice volvámonos Alejémonos, dejémonos, somos minoridad, hay que afrontar la realidad Y este hombre va directo al alma, el corazón te desama Rap terapia sin norma, sin leyes, entre ellas, me avanza en ellas Pegarme el pego y no dejarlo para luego Entregarme yo me entrego mientras te lo pego Mientras lo suelto me voy, o metelo El corazón te desama, rap terapia sin norma Entregarme yo me entrego mientras te lo pego Corazón te desama, rap terapia sin norma Entregarme yo me entrego mientras te lo pego Corazón te desama, rap terapia sin norma Entregarme yo me entrego mientras te lo pego Corazón te desama, rap terapia sin norma Sentimientos por minuto Entregarme yo me entrego mientras te lo pego Que nadie se mueva Que nadie se mueva No es mentira No es mentira Con eso no nos vimos aquella noche Alonso, que raíz, que raíz Ya he dicho que no era indígena Era una nave espacial abandonada Una nave extraterrestre No era de aquí Lo comprendo No era de aquí No era de aquí Suelto Dice que tenemos de otro planeta De otro planeta Eso es todo Eso es todo Eso es todo Eso es todo Maldita sea Eso no es todo Porque si una de esas cosas vas a estar aquí Eso sí que será todo Entonces sí que podrán irse despidiendo de esta mierda 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 En el mundo Por si En el mundo Un mundo Oh, oh, oh Me gusta ver desde aquí arriba mi ciudad de noche, los semáforos, los coches, las luces de alguna casa, el amanecer cuando amenazo, me gusta la paz, estar aquí mientras la mayoría duermen, me relaja, me da que pensar, siempre hay alguien importante para alguien, siempre sueño conectarme y abajo en oro, sí, todo es distinto desde aquí arriba, haz la cuenta de todas las esquinas, miles de luces alumbran las avenidas, mientras la gente está dormida, mira, mi ciudad es del tamaño, de 10 centímetros de medida, ahora está dormida hasta que llegue el día, no te imaginas la de gente que al sol le hace compañía, duermen, intentan descansar, algunos a pesar de otros de sobras, hay quien mal obra estas horas, y hay quien trabaja para que su gente coma, aquí en la loma todo es distinto, no creas que es como lo pinto, pero lo intento, oigo voces, oigo paces, que es lo que haces, que lo oigo, tantas noches, todo es distinto desde aquí arriba, haz la cuenta de todas las esquinas, miles de luces alumbran las avenidas, desde donde puedas ver, todo es distinto desde aquí arriba, haz la cuenta de todas las esquinas, miles de luces alumbran las avenidas, mientras la gente está dormida, desde aquí diviso todo lo que piso, lo que debo, lo que puedo, que me dejan, ahí abajo nadie te deja nada en bandeja, y pierdes el tiempo si por algo te quejas, jamás he visto tantas cejas, tantos besos de niños en la mejilla, tanta noche, tantas estrellas, tanta gente que a su casa no llega, y quien cuando llega pega, porque en el bar de la botella, nunca se despega, y quien no llega porque se paró en un bar de los de esos que hay en la carretera, mira, esmérate por llegar a casa, tus padres están preocupados, un cuarto de hora te pasas, ya sabes, aquí también tú cabes, tienes dificultades, intenta entrar, todo es distinto desde aquí arriba, haz la cuenta de todas las esquinas, miles de luces alumbran las avenidas, quiero estar despierto, todo es distinto desde aquí arriba, haz la cuenta de todas las esquinas, miles de luces alumbran las avenidas, mientras la gente está dormida, es mi ciudad de decorado, sueño con llegar jamás a casa cansado, todo es distinto desde aquí arriba, me gusta la paz, sí. Si me interesa, salen, 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 suficientemente. Por momentos, me interesa, salen, 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 salen. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Dame tu cielo, dame tu amor. Te quiero así. Gracias. 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 Gracias.